A las gracias de tus carnes santas, donde la memoria siente los días de tu adolescente magisterio, leerás los signos ancestrales de tus dedos flacos y anudados, en codos flexibles de recuerdos vigentes, de florecidas espigas, de rayas y ansversos pardos, uñas recortadas, finas, translúcidas, como rosados capullos de pálida sabia, sensuales, insinuados, mirada de corazón despierto, rocío en claveles recién amanecidos, dulce pensamiento que sería evaporado en olores y colores, flor de verano, de tibias brisas, pedúnculo de avispa asaltada, cadera de agua aislada, arroyuelo enamorado de la poma rosa, mis palabras al azar describen la fugacidad de una imagen única, delimitada sólo por los instintos fijos, inolvidables, belleza de caoba tallada por la exaltación divina, eres única, árbol de ramaje en fibra inquebrantable, resistida a los soles, tibios, ahijados por brisas enamoradas, afirmado diamante, de luces precisas disparadas contra el ímpetu de la conquista, mujer de pechos combinado por los dioses a deslumbrar la mirada de sopilotes, balanos y vampiros de los infiernos, yo, muñeco de barro deformado por hogueras y huracanes, nunca llegaré a ser merecido de cruzar tus jaulas celestes, descanso de tus carnes congeladas, preservadas al Olimpo, mi piel curtida de estos lodos resecos y vencidos, te añoran inconscientes de la distancia que separa tu clara divinidad tibetana de esta sangre esclava robada a seres infernales, nos alejan los espíritus de pasiones temidas a tu nobleza, magisterial, dignificada en los sagrados altares humanos, de tu sociedad superior, encadenada al bien de los santos, de las gracias de tu sonrisa, de tus carnes y tus artes.